¿Quién es Rosemary Tapia? Yo les voy a decir. Rosemary Tapia ha sido mi guía durante todos estos años que he sido escritor. Es una gran mentora. Rosemary, además de ser una de mis escritoras favoritas, ha sido mi confidente literaria. Siempre se lo digo. Con Rosemary aprendí a ver más allá del arte de escribir libros y contar historias. Ella me ha enseñado a que nuestras obras después de ser publicadas dejan de ser de nosotros para ser ahora de nuestros lectores. Quienes promulgan nuestro arte sin esperar retribución material alguna simplemente nos piden que sigamos escribiendo. Rosemary Tapia es la maestra que muchos de nosotros quisimos tener en el colegio. Yo quería tener una Rosemary que cuando nos habla nos hace viajar a través de la imaginación. Ella es una gran observadora y lo notas en sus obras. Cada auxilio social en sus novelas está allí. Es una gran escritora. ¿De quién es Rosemary Tapia? Yo te lo voy a decir. Es una gran amiga.